Seguimos señores con más informaciones y hay militantes del Partido Revolucionario Moderno en Barahona están convocando a otra, a otra protesta, a otra protesta, porque ya ellos protestaron el día pasado en Barahona y ahora están preparando otra manifestación de protesta, los perremeístas en Barahona, que eso es grave señores. Dicen que un mes después de que las nuevas autoridades asumieran el gobierno bajo el liderazgo de Luis Abinader, miembros del PRM, quienes argumentan estar cansados de esperar ser nombrados, convocan a una manifestación en Barahona. A través de Facebook, perremeístas convocaron a los miembros de la organización oficialista a una protesta el próximo martes 15 de septiembre frente a la gobernación en reclamo de empleos. La protesta pautada para las 8 de la mañana para motivar la convocatoria y lograr participación de los miembros de la organización oficialista señala que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras son nombrados los peledeístas en los puestos. La convocatoria ha concitado al respaldo en redes sociales ya que miembros del PRM han contestado positivamente a la cita. Ay, 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 ay. A la cita de protesta frente a la sede de la representación del poder ejecutivo allá en Barahona. En Barahona hay muchos disgustos entre dirigentes del PRM ya que entienden no han sido nombrados hasta el momento en los puestos del gobierno. A través de los programas de radio local se incita a la protesta incluso a que se ocupen las oficinas estatales para presionar sus nombramientos en las entidades públicas. ¿Y usted cree que eso solo está ocurriendo en Barahona? No. Es en casi todos los pueblos que los dirigentes y militantes del PRM están desesperados. Están desesperados. ¿Desesperados por qué? Porque no hay nombramiento y ellos están esperando que Abinader los nombre, que Abinader haga los cambios que debe hacer para que los del PRM pasen a ocupar posiciones públicas que en la actualidad la están ocupando dirigentes y militantes del PLD. Así es que hay que prestar atención a esto porque se le puede armar algo incontrolable, incontrolable al PRM.